Hola, bienvenidos al canal de Libla y YouTube. Hoy hablaremos acerca de los mitos y verdades sobre las frutas. No está científicamente comprobado ni en ningún tratado de nutrición y ninguna base de datos científica acerca de esto. Es más, es recomendable consumir frutas después de la comida si no te sientes saciado o si la comida no fue suficiente para ti. Aún no está científicamente comprobado esto. Es más, ayuda por lo contrario a sentirte más saciado antes de consumir el plato principal. Entonces, si no quieres consumir grandes cantidades en las comidas principales, pues sería una buena entrada una porción de fruta. Para tener en cuenta, si comemos un alimento solo hasta 20 minutos después, sientes esa sensación de saciedad. Entonces, aprovecha, consuma una frutica con entrada. Esta pregunta es un dilema porque muchas personas llegan con esa incógnita. No comer frutas de noche porque engorda, te sube el azúcar. Esto no está científicamente comprobado. Hay estudios acerca de pacientes con obesidad en la cual les han incluido cenas ligeras, que pueden ser frutas. Lo que recomendamos es que si vas a cenar algo, no te acuestes inmediatamente a dormir. No importa si es una cena o si no es un alimento ligero. Cualquier alimento necesita tiempo para hacer digestión. No renuncies a comer fruta y disfrútalas. Esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!